Hola chicos, venga, hoy vamos a hacer una tarta de crema pastelera con un molde de 31x22 para hacer el bizcocho Bueno, vamos a acomodar el papel en la bandeja de horno vamos a poner las claras de huevo en un molde para batir con un poquito de sal y llevar a punto de nieve Bueno, pues ya veis, ya tenemos el punto de nieve con las claras de huevo vamos a añadirle la harina y la harina de maíz principalmente este bizcocho quiero que no suba mucho porque vamos a partirlo a la mitad y hacer en cuatro partes vamos a añadir el azúcar la levadura química o polvos de hornear y voy a mezclar todo de esta manera, como no es movimientos envolventes, el bizcocho no va a subir gran cantidad luego al final os dejaré todos los ingredientes que he utilizado y os pondré también los enlaces a la crema pastelera bueno, ahora vamos a añadir el aceite que es de girasol vamos a mezclar todo el horno por supuesto lo tenemos encendido y ya veis, tenemos toda nuestra mezcla aquí en este bol para hacer el bizcocho bueno, ya veis que tenemos nuestro molde con un papel no le he puesto ni mantequilla, ni aceite, ni harina, ni nada simplemente el papel vamos a ir al horno vamos a rebañar bien con una espátula lengua y vamos al horno entre 190 a 200 grados centígrados entre 25 a 30 minutos pasado ese tiempo vamos a sacar nuestro bizcocho que ya os digo que no va a subir mucho porque no quería que subiera mucho lo dejamos enfriar un momento y vamos a cortar los bordes ya veis que ha quedado bajito que también podríamos haber hecho lo que es una placa como para hacer un bizcocho enrollado más o menos este queda un poquito más grueso bueno, pues vamos a quitar los bordes la verdad que los fallos que tiene este bizcocho es que no empapa el almíbar más que una receta completa vais a encontrar pues, oye el bizcocho y los rellenos luego os pondré los enlaces vamos a partirlo a la mitad una vez que hemos quitado los cuatro laterales lo partimos a la mitad podría ser con cuchillo pero si tenemos una sierra especial cortar bizcochos mucho mejor y luego con un cuchillo calculamos la mitad y lo partimos para que nos queden cuatro partes bueno, pues ya veis una, dos tres y cuatro cuatro partes y con esto vamos a montar una tarta ponemos una base y un almíbar el almíbar puede ser de muchas formas yo he puesto un almíbar de agua y azúcar pero ahora os dejo unos almíbares con sabores la crema pastelera por supuesto os voy a dejar el enlace la crema pastelera porque si no esto sería un vídeo súper largo vamos a poner la crema pastelera en una manga pastelera desechable si la tenéis reutilizable pues también por supuesto y ahora una vez que tenemos nuestra primera base de la tarta con el almíbar pues simplemente vamos a empezar a rellenar con la crema pastelera ¿es necesario la base giratoria? oye si la tenemos estupendo y si no no pasa nada lo haremos de otra manera bueno pues ya veis vamos haciendo como montoncitos montañitas bodoquitos no sé cómo le llamáis a esto pero bueno con la crema pastelera vamos a hacer el relleno de el bizcocho que la crema pastelera está fría tardará más en salir de este plástico que la crema pastelera está genial estupendo aquí ya vienen las diferencias de que quede genial menos genial que luego se nos chace no se nos chace os diré que este bizcocho no absorbe no absorbe mucho el almíbar cosa que por ejemplo en mi casa pues gusta que los bizcochos estén muy almíbarados este no va a salir muy almíbarado porque es como que lo escupe no lo absorbe este bizcocho pero bueno siempre hay que cambiar de sistema de bizcocho en fin por cambiar un poco el sistema de de tartas bueno vamos a poner la segunda capa y hacemos lo mismo le he pinchado un poquito a ver si absorbía más pero os tengo que decir sinceramente que no que no absorbe porque luego he tenido que retirar un poquito todo el almíbar que sobresalía del bizcocho y caía hacia abajo y con un papel absorbente he tenido que ir retirando un poquito el almíbar bueno pues seguimos con nuestra crema pastelera que en este caso es normal sabéis que puede ser de sabores de chocolate en fin de mil maneras y seguimos haciendo nuestros bodoquitos para que se quede monísima la tarta seguimos poniendo otra base de tarta y almíbarando el bizcocho que ya os digo que no 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 empapa no empapa pero bueno de todo aprendemos y de todo podemos saber y seguimos con nuestra crema pastelera haciendo nuestros bodoquitos que ya es la tercera planchita de bizcocho la verdad es que me hacía ilusión hacer una tarta de este estilo así con pisos y con la crema un poco en alto que si la untamos y tal pues quedaría más bajito que no me queda perfecta por supuesto que no que no queda perfecta ya veis que es la última capa y almíbaramos y como tampoco nos queda mucho mucha crema pastelera pues ya para la última capa he pensado que lo voy a extender le voy a poner azúcar y la voy a poner a quemar con un soplete veis como chorrea el almíbar es que no lo absorbe el bizcocho pero bueno que ha pasado con la crema pastelera que las esquinas caen un poco porque con el calor del verano pues la verdad la crema pastelera estaba un poco blandita después de sacarla del frigorífico como terminamos poniendo la crema pastelera lisa untándola y poniendo azúcar que pasa que yo la había puesto en el frigorífico entonces está fría y el azúcar no he puesto mucha y ahora resulta que cuando he ido a quemarla pues he tenido otro problemita y es que no me quedaba gas no me quedaba gas no me quedaba gas y entonces no se quemaba el azúcar ¿por qué? porque no quedaba gas pero bueno después me trajeron una botella de gas y pude un poco solucionar pero al estar frío y añadirle azúcar no quemó lo suficiente con lo cual pues bueno quedó no muy bonita pero rica de sabor sí pero bueno este bizcocho la verdad que no nos ha gustado mucho también os lo voy a decir no nos ha gustado mucho ¿por qué? porque no absorbe el almíbar en mi casa les gustan los bizcochos con almíbar que tú partas una tarta y esté mojadita este no ha sido así pero ha estado buena ¿qué podemos hacer cuando partamos las porciones para cada plato? simplemente es añadir un poquito de algún licorcito que os guste y quedará mucho mejor bueno chicos pues nada os cuento cómo me ha ido esta tarta no me ha quedado preciosa pero estaba buena de todas formas y aquí os dejo todos los ingredientes que he utilizado gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta chao chau